¡Mooo! ¡Hi! ¡What you're trying to do! ¡What you're trying to do! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Eh, yeah, yeah! ¡Bienvenidos a nuestro primer baraje del día! Ay, hombre, mucha falta Romerio. Señorita niña, ¿cómo es esa niña? Después fue para Nueva York y yo aquí. Esa niña está ahora mismo en el Duty Free. Ahí subió en las redes sociales. Romerio, buen viaje para ti si nos están escuchando, porque Romerio es controladora de calidad. ¿Quién está escuchando? Ella lo va a ver ahorita. Romerio, o lo va a ver ahorita en el YouTube, pero Romerio es... Romerio, muy mal por ti, debiste quedarte aquí. El control de calidad de este programa. Aquí. Ahí está. Entonces... Debiste quedarte para despedirme, pero no pasa nada, amiga, no pasa nada. Lo que pasa es que Romerio es un alma libre, ¿eh? No, yo sé. Romerio es un alma libre. Ella dijo, y ya va, no importa. Claro que sí. Puede haber sido un cumpleaños, una fiesta, pero no importa. Mira, vamos a jugar ahora el Adivina del TVT. Este es nuestro primer baraje del día. ¿En qué consiste? Nos colocarán canciones y debemos... Es un artista TVT. Ay, ¿tú no sabes lo que pasó? Ah, no, es el artista la canción. La canción, la canción. ¿Eh? ¿Cuándo fue que tú faltaste? Yo falté el jueves... El miércoles pasado. El jueves pasado. El jueves pasado, ¿verdad? El jueves pasado, tuve yo mi amor aquí y yo gané. ¿Es verdad? Claro, mi amor, porque tú no estabas aquí. Y yo gané. La gente llamando. De que diga, no, te pillas porque el panda no está. Vamos a ver. No, pero ustedes me han ganado un par de cosas. En algunas. No todas. ¿Es el artista o la canción? El artista. El artista, no, la canción. El artista. Ay, whatever. Dale un chin pa'lante. Vamos a ver, vamos con la primera. Irma, no pongas vainas difíciles, que nada más tú y el panda conozco. Vamos. Que lo oyen por las tardes cuando se jumban. Juan Gabriel. Concho de ser. Dicen que él sigue vivo, ¿te han dicho? Te han dicho, es una teoría. Es una teoría, yo no creo, ¿eso tú crees? No, yo tampoco. Vamos, la segunda. Es de español, para situar mi mente. Es en español, ok. Es Adele. Ah, en inglés también. Vamos, vamos. Está Adele. Adele. ¡Me caro! Ana Gabriel. Mecano. Mecano. No, pero piña, de verdad. Se venían de quitarte ese cheque. ¡Señor! Ese cheque le venían de quitarte. ¡Cállate la boca! ¡Me carísimo! Vamos. Después de que se la llevo en Google. La luna. Víctor, Víctor. No. Ese... Vicentico. Sí. Ay, no. Ese... Armando Marzanero. No. Ay, ese muchacho. Está sentado en la... Sabina. No, espérate. No, espérate. Es una historia que tiene... Santiago Cruz. Eh, ¿cómo que llama? No. Yo no me lo sé su nombre bien. ¡Ay, Melendi! Es una historia enterrada. Ay, el de... ¡Ay! El juez de la voz kit, no, eh. Ya, te guayate, nos guayamos los dos. No, vale. Espérate. Él no se lo sabe. Espérate. Nació de una tormenta. En el sol de una noche... No es Melendi. No. No es Santiago Cruz. Fue de planeta en planeta. Ok, que llamen al 809-338-1033. ¿Cómo que se llama ese hombre? Ese es... Eh, eh. No es Feliciano. José Feliciano no es, no, no. Claro que no. O al 809-200-0057. Ese es... ¿Ese es el que canta...? Esa es una de las canciones famosas. Vamos a ver. Ojalá. Ojalá se te acabe. La constante, la mirada precisa. Ahí te da llamada. Vamos a ver. ¿Quién es? Ojalá pase algo que te lleve de encuentro. Hello. Hello. ¿Cuál es ese cantante? Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. ¡Dios mío! Gracias por tu llamada. Este programa va en declive. Que pique. Uno a uno, vamos. Vamos a uno a uno. Esa es la cámara. Yo no puedo otra. Mirándome después y me veo feo. Melendi. Es Santiago Cruz. No, esa es Sabina. Ah. Está sentado en la zona colonial así. Dos a uno. Mira el panda, mira el panda. El panda se está riendo, pero no está riendo nada. Me está encojonado. Vamos. Dos a uno. ¡Ay! ¡El Puma! ¡El Puma! ¡El Puma! ¡El Puma! Yo dije el Puma primero. ¡Ponchole! ¡Ponchole! ¡De las manos! ¡Le estoy ganando al panda! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero no lo voy a decir. Tres a uno. Vamos. No, no puedo. Dale pa'lante, papu, pa' que se la... ¡Lora Estefan! Yo amo a ver Estefan. Yo amo a ver Estefan. ¡Qué pique, de verdad! Pareciera que yo te lo estoy regalando pa' que te vaya a ganar. ¡Panda! ¡No te pongas ese disparate que tú sabes que eso no es verdad! Yo sé que no, que pareciera, pero no, no es así. ¡Vamos! Cuatro. ¡Ay, esa es la mujer! ¡Sher! ¡Sher! ¡Mierda! ¡A mi me encanta porque el banda se venga! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ay, no puedo jugar a este lado o aquí jugando a ver este! ¿Veetles? No. Paul McCartney. Eh... The Carpenters. The Carpenters. No. Eh, es una banda. Eh... Must be the clouds in my eyes. ¡Ay, no! No, 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 no. Eh... Dale para antes. ¿Eso no es El Pana de YouTube? Es vieja, vieja. Es una canción vieja de YouTube. Es El Pana de YouTube, ¿no? ¡Elton John! ¡Ay, ese Elton John! ¡Claro! ¡Qué loca! Pero El Panda le iba a bajar como el periodo y todo, ¿eh? ¡Tres! ¡Tres a cuatro! ¡Vamos! ¿Ya se acabaron? ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¡Si se acabaron, gané yo! ¡Eh! ¡No, mi amor! ¡Pon más! ¿Por qué esos juegos son tan cortos en este programa? ¡Porque ya! ¡Porque tenemos más buen programa! ¡Bueno, señores! ¡Porque tenemos más buen programa! ¡Porque tenemos más buen programa! ¡No, espérate! ¡Ganate tú! ¡Ponme más! ¡Bueno, gané yo! ¿Qué? ¡Gané yo! ¡Míralo! 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 ¡Vamos a ver! Ana Gabriel. Ana Torroja. ¡Eh! ¡Vicky Carr! ¡Vicky Carr! ¡No! ¡Vicky Carr! ¡O sea, no! ¡Me engañaste! ¡Venga! 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 ¡Que yo la cante! ¡Ya te olvidé! ¡Esa es... ¡Míris Hernández! ¡Esa no es! ¡Esa es... ¡Yuri! No, esa no es Yuri tampoco Ana Gabriel Ana Belén Paloma San Basilio No Ella es Amanda Miguel No Ella es Lupita D'Alessio Me llamo por él el hijo del médico lindo entero Ella es Que llamen, que llamen, que llamen Díganos, que llamen y díganos Ninguna de esas mujeres, de verdad Yo no me acuerdo de esa canción La gente lavándome la cabeza en el salón Tenemos llamadas, hello ¿Quién es? Gracias por tu llamada Vamos, pongo otra Sí, ganáte piña Ay, gané, lo digo Lo digo, lo digo, lo digo Otra Ay, esa mujer Esa la cantamos en anchoita 2 Hoy quiero confesar que estoy enamorando No, yo no me la hace ese nombre Esa es Paloma San Basilio No Esa es Vainaflores, no Tenemos llamada, vamos a ver ¿Quién es esa? La abuela de Rosario Hello Señora, es Isabel Pantoja Isabel Pantoja Ay, mi amigo, Isabel Pantoja Ay, me gusta esta dinámica Pon, pon Pon, 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 pon Ponte más, ponte más Pero ponte de los más viejos Cuando el señor haya nacido Ni siquiera Vamos, pero espérate Piña, ¿y qué? Ponte más Ponte más Ponte más Ponte más Cámbiala 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 Dale José Luis Pérales Víache Yo era fan de este tigre Yo quiero que aquí la gente De Batefuera Y mi último día Sepa Que yo lo que oí era José Luis Pérales El Puma Pimpinela Roberto Carlos Y esa era mi gente Que yo oía Vamos con otro Yuri No No es un hombre Ese es Ese es José José No, exacto Gane yo José José También ¿Sabe cuál más? Me encantaba Camilo Sexto No, no ganaste tú ¿No ganaste tú? Bibi Otra más Ay, Aaron Está emocionado Espérate, espérate Ay, Camilo Sexto Vivir así Es morir de amor Vierta Camilo Ya Señora está aquí Adivine el TVT Ganó piña Se lo dimos de regalo Hoy Es su último día Mira Es una falta de respeto De tu padre Mi amor Te regalamos Esa piña puso Irma pone eso Porque sabía que te gusta Tu trabajo No, eso es una verdad Yo lo dije hoy Por ahí vinimos Por ahí venimos Con Juan Manuel García Que nos viene a hablar Sobre su concierto De Navidad La próxima semana No se vayan Me muero Pero gracias Peña, ayúdame Que tú estás también No se me olvidaron las otras También está It's the most wonderful time of the year Claro que sí It's the most wonderful time of the year At the end